Le comento que más de 8 mil personas compuestas por su mayoría de familias de Matamoros como partes de la zona regional de aquí de Tamaulipas, bueno pues visitaron nuestra playa Bagdad, así lo dio a conocer pues el también el administrador Oscar Delgado Rodríguez, quien bueno asegura que esta es una gran cantidad ya que esto solamente fue en el fin de semana, señaló que desde el viernes se vio como colmada de pacientes de lugares, también incluso señaló que este incremento pues fue alrededor de un 60% de los pacientes que llegaron para disfrutar al balnearo natural, también mencionó que pues el día de lunes las personas llegaron al balnearo y eran su mayoría personas de la localidad y que muchos de estos pacientes pues patrocinaron en la playa que regresaron ayer mismo, quien bueno también pues decidieron regresar y están visitando aproximadamente se tiene diariamente pues se atienden a 300 carros que llegan a este lugar para disfrutar por supuesto de la playa, sabemos que ya se encuentra lista para recibir a todos los turistas que estarán llegando en esta semana santa que fue bueno pues solamente faltan algunos días y por supuesto le hacemos la invitación para que usted asista con toda su familia a disfrutar de este pues gran recinto turístico que tiene nuestro municipio para que le ofrece el gobierno municipal para que usted pueda disfrutar de todos estos lugares.